En el siguiente video vamos a ver cómo programar un tiempo de cierre suave y un tiempo de recorrido, en este caso en la placa AGL. Lo primero que tenemos que chequear es que cuando le damos alimentación al equipo, el primer movimiento sea la apertura. Una vez que realizamos ese chequeo, procedemos a cerrar el portón. Una vez que el portón está cerrado, tiene que estar encendido el LED FF. El LED indicativo está al lado de los potenciómetros. Con el portón cerrado, procedemos a presionar el botón programar hasta que el LED intermitente comience a destellar. Presionamos programar, el LED queda fijo y cuando comienza a destellar, soltamos. Como podemos ver, el motor comienza a realizar la apertura. Dejamos que siga su recorrido hasta que corte con el final de carrera de apertura. Inmediatamente va a comenzar el cierre. Dejamos que realice su recorrido hasta el final de carrera de cierre. Y automáticamente graba el tiempo de recorrido y el tiempo de cierre suave. Como podemos ver, el equipo comienza a accionar de forma rápida y va aminorando la velocidad conforme va llegando al final de carrera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!